Hola bebés, ¿cómo están? Paso por aquí porque quiero contarles cómo me siento, que realmente ni siquiera sé cómo me siento. Tengo rabia, tristeza, mucha impotencia por lo que le pasó a Nando, me parece muy triste. Hasta qué punto pueden llegar las personas que te siguen o te odian por lo que haces y que lleguen al punto de verdad de lastimar a alguien, me parece súper grave y me entristece. No sé ustedes qué opinan de todo lo que está pasando, cuéntenme que quiero leerlos. Y nada, pues quería hablar de eso y voy a estar también súper pendiente de Nando para cuidarlo mucho, pero sí, me tiene muy triste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!